Alisson Juliet Mina Gómez del departamento del Valle, mi estimado Chelo, ahí están las deportistas. Entonces veo dorsal, dorsal 38, carril 6, carril 4, carril 3, carril 2, 124, Alisson Mina y Natalia Hernández del Atlántico. Dorsal, vamos a confirmar el dorsal por la chica del Atlántico. Prueba rápida, aquí estimado Redator, entonces vamos a estar atentos. Y pendiente, nos fuimos con la prueba, nos fuimos. Esto es rapidísimo, los 100 metros planos y unas deportistas para el oro, plata y bronce. La prueba más rápida del atletismo del mundo, 100 metros para la número 50, Natalia Carolina Linares. ¡Oro, oro, 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 oro para Natalia Carolina Linares del Cesar! Ganó la representante de la tierra, Vallenata, los 100 metros planos en las damas. Aquí en este gran pres internacional, marcado con el número 50, una blusita color verde encendido, una pantaloneta negra con rayitas verdes al costado y ganó estos 100 metros planos extraordinariamente. Natalia Carolina Linares González del Departamento del Cesar entonó su acordeón en lo más alto. Natalia Carolina Linares, Natalia Carolina Linares del Cesar entonces se quedó con la medalla de oro. Vamos ahora con el salto largo, va a saltar Arnovis Dalmero.